Bueno, dame la matriz Cabeza 1, 0, 1 0, 1, 0 1, 2, 0 Y una manera que es por gao pero a mi me parece un poco larga Entonces yo prefiero esta manera 1 Paso 1, hacer el determinante de A El determinante ya sabemos hacerlo Sería 1 por 1 por 0 0, 0 0 por 0 por 1 0, 0 por 2 Por 1, 0 1 por 1 por 1 1, esto es negativo Esto es 0 Y 0, ¿vale? Entonces el determinante es menos 1 Si el determinante da 0 No se puede hacer la inversa ¿Vale? No se puede 2 Se hace la matriz De adjuntos La matriz gorda Pedazo de matriz que no veas Donde tienes que poner El determinante Entonces le llama El adjunto Del elemento de una matriz Que es coger el elemento Y tachar su fil y su columna Y coger el resto Entonces si tacho esta fila y esta columna Me queda 1, 0, 2, 0 Si tacho esta fila y esta columna Me queda 0, 0, 1, 0 Si tacho esta fila y esta columna Me queda 0, 0, 1, 0, 1, 0 Si tacho esta fila y esta columna Me queda 1, 1, 1, 0 Estoy que hacerlo muy tranquilito Para no equivocarse Si tacho esta fila y esta columna Me queda 1, 0, 1, 2 Si tacho esta fila y esta columna Me queda 0, 1, 1, 0 Si tacho esta fila y esta columna Me queda 1, 1, 0, 0 Si tacho esta y esta Me queda 1, 0, 0, 1 Esto que estamos haciendo Se llama Menor complementario Y la expresión De un elemento Es menos 1 elevado a I más J Por A de IJ Donde IJ Representa El tasa fila y columna Y el IJ Es el número de fila Y el número de columna El menos 1 indica Que hay que cambiar el signo Cuando la suma De la fila y la columna Se impara Si esta es la fila 1 Fila 2 Y fila 3 Esta es la fila 1 Esta es la fila 2 Y esta es la fila 3 Si yo sumo 1 más 1, 2 Como es par No hay que ponerle el menos delante Pero 1 más 2, 3 Es impar Hay que ponerle el menos delante 1 más 3, 4 Par, no 2 más 1, 3 Impar, sí No 2 más 3, 5 Impar, sí 3, 1, 4, no 3 y 2, 5 Impar Yo me acuerdo Porque es la cruz Bueno, la cruz menos el centro Claro Hay que cambiar Los que están en la cruz Los del centro no Entonces te vas a decir ¿Cómo era? Padre nuestro ¿Cómo es? Era ¿Cómo era? ¿Qué se decía? El nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Pues eso Dios está metido aquí Puede ser Una señal divina Matrida junto Luego se opera Los determinantes Y te queda Esto sería 0 Esto es 0 Esto es Menos 1 Esto es Menos 2 Pero como tiene un menos delante Es 2 Esto sería Menos 1 Esto sería Menos 2 Esto sería Menos 1 Esto sería 0 Y esto sería 1 ¿Vale? Luego a esta matriz Que te da Se la hace la transpuesta Transpuesta Que es cambiar Fila por columna Sería Esta se pone como columna 0 0 Menos 1 Esta 2 Menos 1 Menos 2 Y esta Menos 1 0 1 ¿Vale? Vamos bien Y lo último Y lo último que queda Es dividir Lo que te da Entre determinantes Dividir Entre Determinantes Que sería Dividir esto Entre menos 1 Lo voy a escribir Pero dividir Entre un número Dividir cada uno De los elementos De la matriz Entre ese número Y te queda Sí En este caso En este caso Si el determinante Fuera menos 2 Tendría que poner 2 entre menos 2 Menos 1 Dividir 0 entre menos 1 0 2 entre menos 1 Menos 2 1 0 1 0 1 2 Menos 1 Y yo Como soy Ocesivo compulsivo Lo tengo comprobado Así que voy a hacer La multiplicación Voy a multiplicar Esta por su inversa Y me tiene que dar La materia de identidad Que es la materia Que tiene 1 En el centro En la diagona principal El otro 0 Entonces ¿Puedo borrar? Voy a borrar esto Voy a hacerla aquí mismo Multiplico 1 0 1 0 1 0 1 2 0 Por la inversa ¿Qué más salió? ¿Qué es? 0 Vamos bien Vamos bien 1 Por menos 2 Menos 2 0 2 0 Vamos bien 1 Por 1 1 0 Menos 1 0 Vamos bien 0 Vamos bien 0 0 0 10 Vamos bien 0 0 0 Vamos bien Menos 2 2 0 0 Vamos bien Y 1 0 0, 1, vamos bien vemos a la inversa de escándalo somos unos máquinas